Oye, qué bueno que está él ahí, de verdad, a todo lo que da. Y hay mucho Oscar de León para el rato. Así es, muy bonito. Y, Cristian, el día de ayer se llevó a cabo y comienza el Festival de Cine aquí en Los Ángeles, por supuesto, encabezado por Edward James Holmes. Efectivamente, todo esto, el cine latino y nuestras cámaras y micrófonos estuvieron ahí y van a estar ahí. ¿A quién nos encontramos? Veamos. Hola, Elvita y Cris. Me encuentro aquí en Hollywood, en una alfombra roja, en uno de los eventos más importantes para los latinos. Me refiero al Festival Internacional de Cine de Los Latinos. Tuvimos la oportunidad de hablar con muchos artistas y de muchos temas. Tenemos muchas cosas increíbles, documentales y todo lo que estamos pasando sobre inmigración en este festival. Tienen que venir a verlas. En este momento, si no tenemos una preparación educativa, académica, pocas oportunidades tendremos de salir adelante. ¿Cómo es su relación con Marc Antony y su esposa? Muy bien, ese es el hogar donde mis hijos si no pasan tiempo y lo pasan súper bien. ¿Seré el hombre ideal para Diana? Que sea súper chistoso y que entienda, you know, que tengo hijos y mis hijos son primero. Mientras tanto, me despido del teatro chino aquí en Hollywood, la ciudad del entretenimiento. Yo soy Dulce Osuna y regresamos más con ustedes. Hoy, mañana y pasado va a seguir esto durante muchos días y por supuesto que vamos a estar cubriéndolo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.